¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Black Ostrés Y bueno, como sabréis se han metido en el mercado negro el lote de suministros estos Que nos van 10 suministros raros por el precio de 5, ¿no? Pero tenemos que pillar el lote entero Y bueno, me pillé 5000 points ayer Abrí los primeros 1000 para ver cómo iba eso del lote y eso Pensaba hacer un directo Pero al final no pude resistirlo y los terminé abriendo todos Y bueno, como de normal, pues no me toca nada Dije, va, es que ni lo grabo, ¿no? Total por 5000 points, bueno, que equivalen a 10.000 En total Pero, eh, dije, lo grabo por si acaso Pero no para subir el vídeo entero, ¿no? No estaba comentando ahí en cada suministro y eso Estaba simplemente abriendo y abriendo y abriendo Total, que esto fue lo que pasó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La gara! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y ahora, ¿verdad? Es que casi me toca el año que viene Cuando ya salgan 200.000 más Flipante, eh, lo que ha costado De que, de que me toque primero la pistola Y ahora, por fin, la, la nueva arma, ¿no? Que es, eh, de lo más chetado que han metido Por fin, por fin la tengo ¡Vamos! ¡El gym de hierro! ¡Dios mío! Con 3.000, con 3.000 points Me ha tocado el gym de hierro Y la Garant, impresionante Impresionante, joder, solo me falta la espada Y la ballesta Venga, chicos, pues vamos allá Me he creado una clase con la Garant A ver que lo he quitado Con la Garant, con la mira reflex desenfundado Y el gym de hierro Vamos a ver si podemos matar también a alguien con esto ¿No le he puesto camuflaje? ¿Qué le he puesto? Lo que pasa es que no No ha cargado esto aún Venga, vamos a ver El otro día ya le harí en este mapa En contra todos Con la llave inglesa A ver si podemos enganchar a alguien con... Por esto Madre mía, como suena Es que me encanta el sonido que hace El palo este A ver, a ver si... Cargan las texturas, ¿no? Porque parece que el mapa no ha cargado ahora Míralo Tiene un daño que es flipante, eh La arma esta Lo que pasa es que no me he terminado de acostumbrar A lo de la recarga Que esto... No recarga Tienes que quedarte sin munición, ¿no? No sé, no sé si habrá alguna manera Pero... Es algo... Joder, bastante, ¿no? Cuando... Me quedas ahí Pero, pero, pero ¿Cómo mete, Dios mío? Vale Vamos a ver Voy a disparar ya Terminamos esas dos balas Y con el cargador rápido Digo yo A lo mejor, pues... Sí que puede recargar No tengo ni idea Porque si no... No le encuentro... No le encuentro la gracia al cargador, ¿no? Me parece que están por aquí ¿Vale? ¿Dónde está? Vamos Falta un poco, eh Venga, disparo la última Y a ver si... Podemos avanzar un poquito por aquí Está ahí arriba, eh Vale Vamos a entrar Poquito a poco Lo tengo aquí Toma ¿Cómo suena, tío? Es que... Como me mola el... ¡Madre mía! ¡Que entraban dos! Vale Vamos a sacar el agua de daña Que seguramente salgan por aquí ¿No? ¡Hay nadie! Deberían Vamos Vale, ¿qué llevo? No, 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 no ¡Joder, joder, joder! ¿Cómo tiró el relampado ahí? No sabía ni lo que llevaba Pensaba que era el Cerberus o algo así Madre mía Bueno, por lo menos han caído tres No me han jodido ahí la racha Con lo guapa que ha estado Con la doble y saco en el gym y todo Vale Vamos a ver si... Si podemos avanzar un poquito por aquí Es una distancia bastante buena para esta arma Acaba de entrar Casi que podría entrarle por aquí ¡Madre mía! Si... Si no llegan a matarlos La que me hago con el gym, ¿eh? Me hacía la quadfit ahí Sí, sí, sí Otro, otro, otro ¡Triple! ¡No! ¡No! ¡Me cago en! ¡Me cago en otra quadfit que tenía ahí! Tío, no puede ser Van todos juntos Vale, vale, vale A ver si... Puedo engancharlos un poco mejor seguramente Lo sabía Lo sabía que iban a venir ahora por debajo Eh... Bueno, 17-4 Va bastante bien Lo que pasa es que No he conseguido sacar la racha A ver si puedo asegurar un poquito Es que es un problema, ¿eh? El tema de que no recargue Se jode ahí Muchísimas veces ¡No! Lleva ese tío la escopeta esa ¿Cómo reparte la game maker esa? A ver si puedo entrar por otra zona Una distancia más larga, ¿no? Necesito Porque por aquí Me pillan con la escopeta y eso Y con el team Pues tampoco puedo hacer mucho Madre mía Si no llegan a quitarme a esos, eh Antes Hay que aprovechar Al máximo Hay que aprovechar al máximo Las balas Está arriba, está arriba Seguramente estén entrando por aquí Hay una colmena Voy a recargar esto ¡No! Me cago en todo En serio Joder, qué rabia Tarda bastante en recargar también Es que ya no sé ni por dónde entrar De cara a ellos No quiero entrar Bueno, este va a estar aquí Seguramente Vamos De cara a ellos No quiero entrar Porque van con escopetas y eso Y me revientan Y así a ver si puedo pillarlos también por detrás Y los engancho con el gym Vale, ahora Tiene que haber alguien aquí, eh Míralos ¡Vamos! ¿Hay más? No No hay más Vale Sí Mira, mira, mira Te he visto Vale, me quedan dos balas Disparo y así Me cago en Ya estaba el de la escopeta, chaval Es que salen ahí todo el rato Lo tengo arriba, eh No sé si lo han matado Sí Están aquí, están aquí Ay, Dios Vamos No sé si hay más No hay más Vale Parece que salen por detrás ahora Necesito recargar, tío Es que no puede ser ¡Madre mía! Que se me escapa Vale Creo que hay más ahí arriba, eh No me gusta No me gusta esa posición Nada Seguramente nos salgan por aquí ahora Mira Venía por ahí con la escopeta Tengo uno detrás Arriba Vale Pasa, pasa, pasa No, no, no No, no, no Que entran, que entran, que entran No No quiero No quiero salir Vale, me voy Lo he visto, lo he visto, lo he visto Creo que me ha visto, eh Creo que me ha visto No No me ha visto Míralo Vale Vamos a tirar esto Corre Rápido Están todos arriba, eh Vamos Que es el momento de entrar por aquí ¡Ah! Me ha tirado encima ¡Vamos! ¡Madre mía! Con el gmail de la que estoy liando también, eh Vale, vamos a recargar Eh, viene por aquí, eh Viene por aquí, ya ¡Ven aquí! Te vuelo la La cabeza ¡No, ha visto! ¡Ah! ¡Madre mía! Impresionante No lo engancho No, no lo engancho ¡No! ¡No! ¡Bah! ¡Joder! Como me ha pillado Como me ha pillado La que estaba liando, eh Con el gym Me la ha jugado Me la ha jugado mucho Con el gym 77-58, eh Queda bastante partida Madre mía Es que como Como sufro En el momento que me veo Que ya me han pillado Y con el gym Es en la mano Vale, vale, vale Están todos aquí Vamos Hay que aprovechar Al máximo La munición Como falles Alguna bala Ya Darías Joder, que no puedo Muerme Vamos Ya me lo han reventado Flipa Voy a disparar Ahí a saco Va, a ver si puedo Pillarlos ahí dentro Otra vez, eh Joder Como los estoy Enganchando ahí Por detrás Me lo ha tirado Y creo que está Por aquí cerca, eh Que si se asoma Por la otra parte Si que no me gusta Voy a avanzar un poquito Si, si, si Están todos aquí Además Ven aquí, ven aquí Ven aquí Vamos Disparo Espero que no me salga Por el medio Esta distancia Si que me gusta, eh Sámate Me ha tirado algo, eh Una mina Espera Se la reviento Vamos Vale, a ver si puedo Tirar el relampado No sé Buah, están todos en medio Y por ahí, va Seguramente salga Alguien por aquí, eh No sé si me lo he tirado Encima No es que tenga Mucha práctica Con los relámpagos, eh No suelo usar Esta racha casi nunca Pero Bueno Está petado De colmenas Me cago en Las he visto, eh Pero Tenía que lanzarme Habían dos ahí Joder Digo, a ver si puedo Hacerme con los dos Me la he jugado muchísimo Vale, tengo la guadaña Pero es que estoy disfrutando Con estas dos armas Y paso hasta de usarlo Impresionante Impresionante Como mete esto 46-8 Ha estado bastante guay En la partida No he conseguido Mucha Bueno Una racha entera Ahí Pero me han pillado Pero las rachitas Que me he sacado Con las armas Han estado bastante guay Impresionante Cuando los pillaba Fijaos Este que lleva El ingeniero La de cosas Que hay por el mapa Impresionante Ah no Las bolas esas rojas No son Esos del mapa Creo Pero estaba petado De minas Eléctricas No sé qué Las colmenas Serían las colmenas Sí, sí No era del mapa Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!